Rigo y Edwin ya tenían un tiempo, de que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Ocliacoma, cuando nunca me dejó metieron Fue cuando decidieron comprarlo, y a cuadrápice se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento, sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso, al nuevo conquistado retardo Por errores se pierde en carrera, y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue Angualertec, el carril de Ferrer fue Testín A Coyote Franco y Sierra Brava, también Ponce que era favorito Lo desaparece en su local, ganando con todos los partidos A Coyote Franco, ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras, más doros vienen los compromisos Otra vierte fue increíble y la anteca, esta vez se la lleva a los pipos Dando satisfacción a su dueño, y otra foto con todo el equipo Yo conocí al mejor el caballo, pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador, la revancha y sus celos darían Porque querían limpiarle su récord, también querían sacarse la espina Esta vez fue en el carril de Ferrer, yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita, faja y luz mucha gente ofrecía Gana el cirujano con pescueso, pero pasa la meta sin vida No alcanzaste a tomarte la foto, pero si ganaste la carrera Te nos fuiste limpiando tu récord, con una gran monta de cabreras Apoyándote a cruzar la meta, después de que la vida perdiera Rigo y ego y cincuenta y muy triste, dame un sábigo ciro de Dios Digo al nuevo y pastor de la cuadra, comentando lo que sucedió Esta zona es su caballeriza, un gran hueco en la cuadra de coro